Si ahorramos el 5%, que no es mucho, vamos a poder evitar racionamientos en lo que queda de este niño, que el niño dicen que va hasta el mes de mayo. Y con un pequeño esfuerzo que hagamos todos los colombianos, vamos a poder vencer a este niño. Yo todos los días voy a dar esta cifra para ver cómo vamos avanzando. El día de ayer logramos ahorrar el 1.98%, acuérdense que tenemos que llegar al 5%. El día de antes de ayer la cifra era un poco menor, vamos aumentando, 1.98%. No es suficiente, tenemos que llegar al 5%. Los que ahorren energía, la cuenta de la energía les va a acreditar por cada peso ahorrado, por cada kilovatio ahorrado, un peso adicional. En cambio, al que no ahorre, al que consuma de más, ese consumo adicional se le va a cobrar al doble.